Muy bien, ahí estamos entonces para compartir esta información. Los árbitros saludan, se ponen todos de acuerdo. Desearse la mejor de las suertes. Van a tomar la ubicación correspondiente cada uno de ellos. Y nosotros también acá para disfrutar de este encuentro. Aquí está el equipo Britell en cancha. SRP. Y vamos a ver ese balón. Se vino señores, ya se dio play. Mueve el cuadro de el SRP. Ruiz, ahí va, sonó el silbato. Viene pelota por elevación, le pegó. No, desviado. Tomó la curva antes de tiempo, el balón se va afuera. Viene, 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 viene. Y hasta el porterito en el fondo nuevamente. Colgándose del balón, no tiene problema. Cristo Hortado. Y se acabó de salvar dos veces. Increíble, increíble, increíble. No lo puedo creer. Qué bárbaro. El portero reaccionó. En la horizontal no. Y luego el costado del arco en la base también le dijo que no. Y ahí está también. Se acaban de salvar, señores. Increíble. ¿Y a dónde le pegó Castillo? Al vacío. Otra vez insiste. Vamos a ver. También leyó lo suyo. Su dosis. Y se acaba de salvar el cuadro de él. Ahí va el fondo. Va habilitado, señores. Se va a venir la primera. Ahí está, ahí está, ahí está. Tiró, 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 tiró. Y este balón no entra. Ese balón se va caprichosamente al costado del arco en el poste. Y se acaba de salvar nuevamente el nazareno. Lo dejaron servido para que venga a buscarlo Castillo. Ahí está Castillo. Le pegó Castillo. Y otra vez. Este balón no toma la curva que quieren. Esta vez se va afuera. Y se vuelve a desperdiciar una oportunidad de gol por parte del combinado del equipo Brittle. Pero por cuidado el balón al fondo. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está el gol, está el gol. No, ese balón sale desviado, señores. Y se vuelve a salvar. Esto va a terminar, señoras y señores. Concluye el partido con el marcador de 0 por 0 a Cam. SRP. No logra concretar Loma. Y ese balón se va por encima del pórtico. Y se vuelve a salvar ahí. Quilligana que buscaba tratar de impedir que ese balón se le vaya adentro. ¡Gol! ¡Del cuadro de Nazareno! Todo lo generó Tayupanda. Pero para cerrar la punta estuvo Schneider Moreno. Esa camiseta número 14 para mandar ese balón al fondo de las redes. Y se abre el marcador al minuto 63, señoras y señores. Se va ese balón al fondo. Miren cómo llegó. Ahí está la reiteración de la jugada. Todo lo generó velocidad. Ahí este jugador Tayupanda que cruza el balón. A primera instancia cierra el portero. Pero ya luego Schneider lo resuelve en un segundo momento. Porque Mateo Colorado intenta salvar. Pero se toma el hombro todavía. Y ahí está. ¡Oscarle! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo zapatazo que le metió! Pero ese balón se va caprichosamente afuera. Le pegó durísimo con alma, corazón y vida. Pero el balón no quiere entrar. Está otra vez presionando el cuadro. Lebritel se fue, se fue, se fue. Está el gol y la botó fuera. ¡La mandó afuera, señoras y señores! Michael Lama y se lo acaba de perder Clarito. Se metió, se metió, se metió, se metió. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí estaba el fondo. No le llega. ¡Junior Asanga! Vamos a ver qué pasa en ese lanzamiento, señoras y señores. Abajo. Está seguro. Christopher. Kigi gane, que se luce. Y se gane el aplauso del aficionado en las gradas nuevamente. Sigue, sigue, sigue la marca. La dejaron pagando. ¡Ahí está! No pasó nada. Pelea en penal y se lo acaba de perder. Dani Tayupanda, que tenía la segunda y resuelve. Viene en el mano a mano peligrosísimo. Runel Saldarriaga. Y con ello están ya con siete puntos arriba. ¡Ah! Ahora ya no son sorpresas. Ahora son seguros ya para pasar a la siguiente ronda con ese resultado. Porque Christopher Kigigana estuvo ahí. No dio rebote. Salvó todas. Estuvo en todas las jugadas midiendo y buscando los espacios necesarios.